Buenas noches, ladies and gentlemen, damos y caballeros, bienvenidos al show. En esta noche tenemos de todo. Giren risas, giren ritos, arriba las palmas, vamos a divertirnos y demoración tonight. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Buenas noches, ¿cómo va? Bien. Feliz día del amigo para todos. Vamos todavía, hay semanita de invierno, vacaciones, con los nenes, vamos papi, me aburro, me aburro, me aburro. Hoy hay una sorpresita también para los más chiquititos. ¿Quieren divertirse? ¡Sí! ¡Que empiece el show! Por aquí, por favor. Tomen asiento. Siéntate, mi amor. Ya lo atienden, ¿eh? Ah, es bueno, muy amable, señor. ¿Gustan un cafecito? No, gracias. ¿Seguro? No, no, de verdad que no, no. Bueno, un segundito nada más. Claro que sí, sí. Cambia la cara, mi amor. Vamos a recibir un premio, no un castigo. Alfonso, yo ya te lo dije en casa. No confío de esta gente. Bueno, mi amor, pero es horrible vivir toda la vida con desconfianza, mi amor. No, bueno, a mí déjame con mis pensamientos. Sí, pero es feo vivir así, pero estamos como un pesimismo. Dame la raspadita, mi amor, por favor. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes, bienvenidos a Young Corporation. Mi nombre es Silvia. Hola, buenas tardes, Silvia. Mucho gusto. Alfonso Linares, mi señora Patricia. Encantadísima. Bueno, ante todo, felicitaciones. ¿Saben de qué se trata, verdad? ¿El premio que ganaron? Bueno, recibimos en la estación de servicio donde cargué gasoil la raspadita. Y bueno, me dijeron que era un viaje, pero no sé el destino. Sí, es un viaje al Caribe, señora. ¡Uy, qué lindo, Caribe! ¿Y a qué parte del Caribe? Bueno, tenemos un menú de destino selección. Esto se trata de una estadía por una semana para dos personas en uno de nuestros complejos travel resort. ¿Los conocen? No, lamentablemente no, señora. Son maravillosos. De todas maneras, lo primero que les tengo que decir es que el viaje ya es suyo y no se los quita a nadie. Sí, obvio, ya sabemos. Bueno, bueno, mi amor. Pero lo que les tengo que hablar un poquito es de... Ustedes saben lo que es un tiempo compartido, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Discúlpame, ¿por qué? No, mi amor, un segundito. No, la señora... ¿Pero, Alfonso, te das cuenta, no? No, lo que quiero explicar es dónde nos vamos a hospedar, ¿no es así, señorita? Sí, siempre y cuando ustedes contraten, miren qué maravilla, qué cabañas, tenemos unos departamentos... No, 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 Alfonso, yo te lo dije, Alfonso, yo te lo dije, te lo avisé. No, pero me da bronca. No, está todo bien, mi amor, la señorita... No, muy amable, lo que pasa es que no queremos el tiempo compartido, queremos el de la más que el premio... Señor, mire, lo que yo le estoy ofreciendo no se trata de un premio. Ah, esto es una vacación de por vida, usted puede tener un lugar para vacacionar por solo 200 dólares mensuales. No, señorita, no. No, 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 Alfonso. No, 200 dólares para nuestro país es una fortuna, no podemos, realmente lo único que queremos es que nos dé el premio y nosotros... Alfonso, yo te lo dije que esto es un curro, es un curro. No. Hoy te lo decía. Ah, pero tampoco hay que ofender, la señorita está trabajando. Sí, esto no se lo quita a nadie, señora, el premio no se lo quita a nadie. Ah, ves, esto es importante, amor. Y lo que sí, si ustedes no contratan nuestro tiempo compartido, les tengo que advertir que va a cambiar el destino del viaje. Ah, sí, ah. No, disculpen, te quedaste quietito, te quedaste quietito, que la señora, ¿cómo que cambia el destino? ¿A dónde iríamos? Irían a Brasil. A Brasil. Sí, no, es lindo, es calentito, es lindo Brasil. Sí, sí, estupendo. No, no, está todo bien, bueno, Brasil, entonces deme el papelito, ¿cómo se llama eso que el voucher? El voucher, muy bien, yo le preparo el voucher. ¿Ustedes tienen criaturas? Sí, tenemos dos. ¿Están en edad escolar? Sí, 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 sí. Ah, porque les tengo que ofrecer entonces una promoción maravillosa, que es un diccionario ilustrado. ¡Uy, la boca! Es un... No, 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 no. Alfonso, no queremos. No queremos, no, no. Vámonos, Alfonso, te lo pido, por favor. Pará, pará un minuto, no queremos el diccionario, señorita, le agradezco mucho, no, de verdad que no. Queremos simplemente el viaje, no quiero complicarla a usted, perdóneme. No, por favor, yo soy una empleada y le tengo que contar nuestras ventajosas promociones. Sí, pero usted ya escuchó a mi marido, señora empleada, mi marido no quiere promoción. Ustedes me dejan y yo les cuento un poco lo de diccionario. Está un poco nerviosa con los... ya está. Lo explique, nos va a explicar cómo es el diccionario, ya está, mi amor. Bueno, es un diccionario enciclopédico, absolutamente ilustrado y actualizado. Son 12 tomos y 12 cuotas de 10 dólares. Ustedes tendrían que abonar. Muchísimas gracias, te escuché, como querías vos que te escuches. No lo queremos, querida, no, no. Queremos solamente el premio, así, si me hace el premio, así, nos vamos, llame el voucher, ese voucher y... Sí, está bien, lo que sí le tengo que advertir entonces es que ustedes no compran esta oferta nuestra. Esto va a cambiar de nuevo el destino, ¿verdad? No, 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 vámonos, alpón que te lo pido, por lo sigo te lo estoy pidiendo. No, 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 no. Escuchame, querida, otra vez cambia el destino. Claro, al no ir acompañado, ¿me entiendes? Un paquete. Tenemos que comprar el diccionario. Exacto. Dame ese diccionario de mierda, dámelo, dámelo. Muy bien. Dámelo, calláate, basta. Linares. Linares, dámelo, 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 dame el voucher, dame todo si nos vamos de viaje. Señor, usted me da su tarjeta, por favor, si yo le doy el número. Acá tiene el recibo, yo lo voy haciendo ahora mismo. Sí, dámelo todo, así te quedás tranquila, viste, mi amor, nos vamos, compamos el diccionario con las láminas. Querida, pusiste 100 dólares mensuales acá. ¿Perdón? No, que me habías dicho 10, agregaste un 0, le colocaste otro. No, no, no. Sí, fíjate, debe haber un error. No, no, señor, lo que pasa es que yo le cobré el diccionario más los 90 dólares del pasaje. ¿Qué? De los dos pasajes, claro. ¿Qué? ¿Cómo de los dos pasajes? Me agarcaste tu regla. No, no, bueno, espera, tranquilízate un poco, Alfonso, espera, espera, espera. No, 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 no. Si usted me permite, señor, usted lo que se ganó es una estadía en uno de nuestros complejos Travel Rigs. Sí, el Travel Rigs, la mierda, esa. Pero los pasajes, usted los tiene que abonar, señor, los tiene que contratar. Mirad, Alfonso, por favor. Lo que te voy a pedir que me devuelva la tarjeta, tú, dame la tarjeta porque... Ya te la devolvió, no me devolvió la tarjeta. Ya lo han confirmado, pero no está, ya está cobrado, señor. Por favor, te lo pido. Ya está cobrado, ahora lo retira por ahí. No, lo quiero ahora, no quiero. ¡Alfalto! ¡Alfalto! ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Para cuenta! ¡Dámelo! ¡Tiene un viaje! ¡Tiene un viaje! ¡Aplausos! ¿Cómo lo vas a decir? ¿Nos conocemos? No, 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 porque lo voy a entrar así. Nos burlamos de la gente que es feliz. No, ¿cómo te acordás quién es este hombre? ¡Él es divino del otro vez! Exactamente, soy el mismo de siempre. Cresco, crezco. Trato de conectarme con la Positivor porque mamá está muy mal. ¿Qué le pasó a mamá, señor? Mamá está muy mal, tiene tos, tiene el pecho tomado por mi madre. El catarrito. Pobre mamá querido. Tranquilo. Deme lo mejor para ella. Tengo lo mejor para ella. No, no se angustie, señor. Lo único que le voy a apuntar tiene dinero para pagarlo porque la vez pasada... ¿Qué pasó? Esa palabra maldita. ¿Cómo maldita? Esa palabra que nos destroza, que nos destroza, nos hace daño. Pero tiene que comprarlo. Sí, lo sé. Espera, 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 no sufra, no sufra. Por ahí tiene una propuesta nueva para hacer más. Sí, la vez pasada lo aceptaron. No, tranquilo, otra vez no, otra vez no. Una vez más, a ver qué propuesta tiene para hacer. Anda, eh, quiero adivinar, quiero adivinar más. Vamos con las palmas. Bueno, vamos con las palmas. Usted puede adivinar, pero mirá vos como nos mete. Está bien, está bien, pero te gusta el desafío. Sí, pero algo más difícil. ¿Te gusta el desafío? ¿Puedo adivinar lo que van a comprar tres clientes, pero también a qué se dedican los tres clientes? ¿Lo puede hacer, sí o no? Bueno, quiero crecer, quiero crecer, sí, me animo. ¿Lo puede hacer? Me animo. ¿Se anima? Perfecto. ¿Qué? Ahí acaba de entrar un hombre. Sí, sí, sí. Perfecto. Hay frío. ¿Qué pasó? Tengo frío. Bueno, tranquilo. ¿Fue la profesión? ¿Qué profesión tiene este hombre? Silencio, silencio, es político. ¿Es político? Es político. ¿Y qué va a comprar el político? Papel higiénico. ¿Papel higiénico? Sí. Sí, señor. Buenas tardes, regalos. ¿No me darías un paquete de papel higiénico? ¿Ha visto? Sí, un segundito, por favor, señor. Discúlpeme, caballero. Sí. ¿A qué se dedica usted? Soy político. ¿Es político? Es político. ¿Qué le debo? Es político y compra papel higiénico. Exacto. Sí, dos pesos, señor. Dos pesos. No, no tiene por qué, señor. Chao. Chao, chao, chao. Se fue, se fue. Oiga. ¿Qué más, este hombre? Oiga. ¿Estás preparado, eh? Levántese. Levántese, para más de derecho. Por favor, no diga, no es tan fácil, señor. ¿Cómo? Esto es una energía, se entró una energía muy negativa, es una energía que me chupó, me chupó. ¿Cómo se dio cuenta? ¿Cómo adivinó? Me chupó, me chupó, me adiviné peor que eso, porque me chupó la energía es un político, los políticos chupan energías, así. ¿Y cómo se dio cuenta que iba a comprar papel higiénico? Me dio cuenta porque los políticos se pasan todos por el traste. No, no, en eso tiene razón, tiene razón, está todo bien. Bueno, vamos a hacerlo más difícil. Bueno, no quieres hacer más difícil. Sí, sí, más difícil. Quiero crecer, quiero crecer. Aparte de lo que va a comprar y a qué se dedica, además quiero que me diga... Sí, déjame que lo interrumpa. No. ¿No me dejé el celular acá? No, acá no, señor, pero no lo dejé. Perdón, perdón, perdón. Es un celular negro. Ayúdame, mamá, ayúdame, estás ahí en casa, ayúdame. No, mamá, no. Sí, mamá, decime. Sí, claro. Ah, es un celular negro que tiene una antenita que está dobladita y tiene la carcomanía de Pluto atrás. Sí, lo veo acá, lo veo por acá. No, no, acá no, señor, lo vio él, él lo vio. Pero veo, ¿cómo? No, 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 pero no está acá, no, no, está en otro lado, está, lo veo, el mal, veo el mal, veo el mal. ¿Qué pasó? Veo el mal, está en un lugar oscuro, con mucho humo, ahí en Gazo y Paraguay, y escaleras que suben, ¿no? Pero si, al hospital del niño. Sí, lo diga, no diga, al hospital del niño, enfrente, sí. Yo estuve con mi señora, pero estuve enfrente, tomando, ¿qué, qué, 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 lo tiene ahí? Está ahí. Uy, pero... No vas a con su señora. ¿Cómo? ¿Le agradezco un montón? Mire, le voy a dejar algo, porque realmente tengo que recomendarlo. Usted se confunde. No, ¿cómo? Me voy a confundir, se está confundiendo. Es muy caro. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡A ver, saca vos! ¡Vámonos! ¡Dame la plata! Pero siempre que vino usted, lo zafarro, es un chiste esto. Tomá, tomá, espera. Esto está todo arreglado, algo pasa. Dame tu plata, dame tu plata. Un momentito, señor, ¿sabe quién soy yo? ¿Sabe quién soy yo? ¿Un carajo sos? Yo soy un importante político del gobierno de la nación, señor. Tenga cuidado. Ah, perdón, perdón. Disculpe, me voy a rectificar, ¿sí? ¡Dame toda mi guita! ¡Dame mi plata, Garca! Amiguito, dame el lado. Dame la plata, dame la plata. ¿Qué? ¿Qué mu... ¿io los 100 pesos que te regaló el Dale? ¿Qué mu... ¡en la boca, en la boca! Abrí la boca. En la boca, abrí la boca. Muy bien, muy bien. Que nos van a matar a todo. Nos pusimos la gorra. Dame, chanchitos. Dame, chanche. Dame, jarabe. Dame, jarabe. Dame, jarabe. Dame, jarabe. ¡Mamá! Ay, mi madre. Pobre mi madre querida. Usted no tiene madre. No tenemos madre. Está bien, pero me fue de mi. Chavijito, gracias. ¡No puches que los vato, eh! ¡Está todo bien, está todo bien! Pero Dios, ¿qué clase de adivino sos vos? ¿No te diste cuenta que no se iban a robar? ¿Pero cómo es la cosa? ¿Adiviná a qué se dedica? ¿En qué van a comprar? ¿No podés adivinar si nos van a afalar o no? ¿Cómo usted se adivina? Sí, señor, se ve adivinado. Uy, usted es la persona que yo estoy buscando. ¿Eh? ¿En serio, señor? Pero sí. Mire, yo le voy a dejar una tarjetita. Llámeme, por favor. Yo necesito una persona como usted como secretario. Sí, sí, viene a la campaña ahora, ¿eh? Sí, claro. Veo éxito. Veo éxito. Veo mucho éxito. Veo, veo. Sí, 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 sí. Llámeme, por favor. Me va a votar mucha gente. Por favor, gracias a usted. Sí, llévese el papel que tiene. Muchas gracias. Hasta luego, Horacio. Váyase, señor. Váyase, déme el jarabe. No. Es de mi madre. Es de mi pobre madre. Bueno, lléveselo, lléveselo. Y metro diez. Es así, mamá. Bueno, yo les dejo esto, la tarjeta de... No la queremos nosotros. Sí, déngalo ustedes porque me iba a estafar a mí. Seguro. No quiero que me estafen a mí. Les dejo algo. ¿Qué? El número de la semana es... ¿Cuál? 79. ¿En serio? Bueno, no está mal. Hay que jugar la 79 a la cabeza. Sí, sí, claro. ¿Qué es la 79? Los ladrones. 36, 37, 38, 39, 40. Punto y coma. El que no se escondió sin broma. Pica, pica para mí. No me sentiste, no me sentiste. Traidor, siempre atacas por la espalda. Siempre. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No importa, ahora que estamos solitos. Explórame. ¿Que te explore? ¿Querés que te explore? ¿Explorador? No importa. No importa. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Por favor. Me duele la cabeza. Me duele la cabeza. ¿Cómo no tomala? Gracias, Doc. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Gómez! ¡Qué suerte que usted los escondió! ¡Denme una mano! ¿Dónde están? ¡Allá! ¡Gracias! ¿Dónde? ¿Dónde están? ¡Piedra Libre Ramírez! ¡Se hizo la luz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Uy! 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 ¡Qué patrón! ¡Esa mujer es tonta! ¡Es pavota! ¡Mujero, Dios! ¡No, doctor! ¿No vio a mi mamá? ¡Está por allá, querida! ¡Se fue por allá! ¡Es la hija de la pavota! ¡Oh! ¡Hija! ¡Perdiste Ramírez! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Sí? Estamos todos muy constipados. ¿Están constipados? Sí. Tranquilo, hermano. Voy a hacer que te limpien el diente, que te lo muevan bien. ¡Sheila! ¡Doctor! ¡Qué buen método! Esto de... ¡Ay! ¡Me hago! ¡Me hago! ¡Ahhhhhh! ¡Ahhhhhhh! ¡Ahhhhhh! ¡Ahhhhhh! ¡Ahhh! ¡Te vas a acertar, borracho! ¡Doctor! ¡Me sigo moviendo! ¡Ahora te voy a mover, yo! ¡Ándate de acá! ¡Ahhh! 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 ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Dónde están? ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Los hombres? ¿Quién era libre? ¡Ay! ¡Ay, así, así, así! ¡Así, así, así, así! ¡Así! ¡Sí, era libre para Nancy Aníbal! ¿Te das cuenta? Por tu culpa nos descubrió. No importa, dame un beso. ¡Es un tarado! ¡Cómo me calentás! ¡Cómo me calentás! ¿Cómo? Descubríme pronto, no puedo más. ¡Ay! ¿Dónde estás, amor de mi vida, que no te puedo encontrar? Discúlpeme, pero no puedo. ¿Otra vez vos qué querés? Deme algo para la muñeca. ¿Para la muñeca? Tomá. ¡Mí, gracias! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¿Qué es esto? ¡No quiero! Se cree que es un perro, qué sé yo. ¿Pero desde cuándo pasa eso? Desde que era cachorrito, sí. ¿Qué hago ahora? Tomá, dale este hueso y se va. ¡Vámonos ya! ¡Vámonos! Tranquilo, Gómez, tranquilo, que no era su hueso. Tranquilo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Somos novios. Pues los dos sentimos tu amor profundo. Te encontré, chiquita. Me encontraste, mi amor. Quedémonos aquí, no te pico, no te pico. ¿Pagamos nuestro nidito de amor? Sí, mi pajarita. Mi pajarón. Qué par de pájaros los dos, qué original, tal para cual, dos delincuentes del amor. Eres leal, tú que más das, mira lo que te ha pasado. Gracias, Martínez, me sacó el trino de la boca. No hay nada, doctor. Sos el más romántico. Y vos sos la más... ...teléfono. ¿Qué querés, Ramírez, qué querés? Ahora tiene que ser. Pero, Dios mío, ¿por qué, por qué? Voy para allá. Métete dentro del placar y sácate toda la ropa. Pero ansioso, amor. Ay, cosita mía, no tengo paz. ¿Cómo que no tengo paz? ¿Y yo? Gracias, paz. ¡Carla! Doctor. ¡Pica, Carla! Sí, eso le quería decir, que me pica mucho, doctor. ¿Desde cuándo esa cabecita pica? No sé, me pica todo el tiempo, parece un nido de caranchos. No parece, pero ahora sí va a parecer, querida. Ay, gracias, doctor. No tenés por qué, Ramírez, que me buscaba. ¿Qué pasa? Acá es urgente, vos suelo. ¿Cuán urgente es, Aníbal? Muy urgente, esa bárbara. Es un flash. ¿Un flash? Sí. ¡Volemos! Hola, buenas tardes, mamá. ¿Qué te anda pasando, tesoro? Ay, no sé, doctor. Tengo como una corriente eléctrica que me corre por todo el cuerpo. Ay, mami, qué fuerte. Como Pikachu sería una cosa así. Me encantaría encerrarme con vos en la pokebola. ¿Usted cree que puede hacer algo por mí? Claro que sí, enchufarte de entrada, mi amor. Pero me gustaría revisarte un poquito la instalación, bebé, ¿sabés? Entonces, a ver, colócame la orejita, bebé, a ver cómo estamos. ¡Oh! Ay, mi amor, cuánta energía hay ahí, mi amor, qué fuerte, largo. Y vamos a revisar los reflejos, a ver. ¿Qué, doctor? Las piernitas bobas, tontas, mamá. Tontas, como blanditas, que el doctor, que el doctor... Vamos a ver los reflejos, bebita, a ver cómo está esa cosita. Vamos. ¡Ay, menina! Ay, querida, querida. ¿Y, doctor, cómo estoy de los reflejos? Vos estás bárbara, yo ando muy lento, mi amor. Está bien, mejor que yo, para penar el cable. No, venía acá, no te hagas el vivo, lamparita. Déjame que la estabilizo yo. No, yo estoy descargando acá, déjame a mí. Déjame que le hago saltar los tampones. No, ya enchufo yo acá y vos te callas la boca y se acabó. Pero no, pero que yo no... No quiero más con vos, quiero que... La doctora Tronata. Ay, pero ¿qué tenemos acá, muchachos? El machismo de ustedes es oranista, típico de la histeria femenina. En otras palabras, ¿saben lo que son ustedes? Se hacen los machos, pero son dos mariconazos de cuarta. Los dos. Está bien, está muy bien, doctora. Le interpreté perfectamente lo que quiso decir doctora Tronata. O sea, que nosotros tenemos ciertos complejos de la infancia no resueltos, ¿no? Exactamente. ¿Qué te pasa? ¿Tas celosa, bebé? ¿Qué chiquita? ¿Sabes la que nos va a comer con nosotros? ¡Piedra libre para Tronati! Doctor. Otra vez, pibe, ¿qué te pasa? Le ruego que me dé algo para la cintura. La cintura, ¿cómo no? Báilatelo a la ula. Joder, joder, ya. Ramasco, Ramasco, por favor, por favor, necesito que me ayudes. ¡Agua! Gracias, querida. Ramasco, por favor. ¿Qué te pasa? Me siento mal. Siento que tengo un complejo de superioridad. Bueno, eso es difícil. Yo te voy a ayudar. ¿A quién vas a ayudar, vos? ¡Soquetón! Doctor Ramasco, doctor Ramasco, no encuentro al director por ninguna parte. Yo tampoco lo encuentro. Es el último que me falta para picar. Claro, pero hay que operar a este hombre urgente. ¿Qué le pasa a este hombre? Tiene mucha plata. ¡Uh, hay que hacer un análisis de todo, internenlo! Doctor, doctor, estoy buscando a mi marido. Pero, mi amor, yo estoy disponible. Ojalá que no lo encuentre. Ay, gracias. Lo que pasa es que me avisaron que tuve un accidente con la moto y lo trajeron para acá. ¿Es el de la moto? Sí, doctor, ¿cómo está? No, bueno, de la cintura para arriba no tiene ningún rasguño. ¿Y de la cintura para abajo? Esa parte todavía no la trajeron. ¡Ay, no! No, no, Gómez, ¿qué es esto? ¿Qué se cree que es una cancha, grosero? ¡Argentía! 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 ¡Pica para el señor director y Cecilia! Ay, Ramasco, ¿usted qué pretende para su carrera, Ramasco? ¿Volver a limpiar pelelas? ¿Eh? ¿Poner supositorio? ¿Qué quiere volver a eso, Ramasco? ¿No se da cuenta que siempre gano yo, que en las escondidas gano yo? ¿Eh? Soy invisible para usted, Ramasco. Perdóneme, señora, lo voy a buscar por otro lado. No lo vi, no lo vi. Pero a vos sí te vi, Cecilia. ¡Pica, Cecilia! ¿Qué haces así, chiquita? Te vas a morir de frío. ¿De qué frío me vas si estoy prendida a fuego? ¡Fuego contra fuego de esa mar! ¡Fuego a ver que no puedo escapar! ¡Argentía! ¡Cuidado a ver para todos los compañeros! ¡Me van a enfermar! ¡Me van a enfermar! Hola, Diego. Tía, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? No sabés. Disculpame la demora, pero vi algo horroroso. Viví algo terrible. ¿Qué pasó? No sabés, gente tirada en el piso heridos. Un horror, un horror. ¿En Mercedes? ¿Cómo está Mercedes? Decime cómo está Mercedes. Por Dios. Todo enchastrado, todo enchastrado de sangre, Diego. Ah, bueno. Unos manguitos, un limpia vidrio y listo. No, es que... ¿Quién me saca a mí la impresión de lo que viví? ¿De los cadáveres? ¿Los cadáveres? No, mi amor. Todos, todos. Limpia vidrio lleno de sangre. ¡Ah, qué horror! ¡Qué horror! No, no hay que ver, no hay que ver. No sabés lo que fue. Te cuento cómo sucedió todo. Yo iba tipo así, ¿viste? Así todo derecho, tipo caravana, ¿no? Y de pronto algo nos detuvo. Entonces me paro a mirar, me resbalo. Y esa vez, un horror, un horror. No sabés cómo me quedó la espalda. Estoy muy... Ay, no sé, yo no me acuerdo de nada, Diego. ¿Cómo te vas a acordar, gorda? Te juro, es una bregadura terrible, ¿eh? Dice, había balizas por todos lados. Por ahí, por ahí, por ahí. Yo qué sé. No, por ahí, por ahí, por ahí están ahí. Mira, Diego, te pido, por favor, no me hagas más pensar porque no quiero meterme en los detalles, ¿viste? No, no, los detalles se meten en vos, gorda. En serio, todavía. Solo, Diego, pero de verdad me quiero sentar. No puedo más. No, 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 gorda, por dos, yo pido, en serio, en serio. Sofía, te pido por dios. ¿No te duele? Sí, me duele mucho, no sabés cómo me duele, es terrible. No sabés cómo me duele la columna, me duele muchísimo. No, ¿qué columna, gorda? Un poquito más abajo, ¿puedes decir? ¿Qué te pasa? Estás frío. Estás como insensible. No, sorry, Sofía, insensible sos vos, no puedo creer. Deben ser, por lo menos, si te hago acá, abuelo de pájaro, abuelo de pájaro son 40 centímetros adentro. No, 55. ¿Lo me diste? No, anexo. ¿Fuiste al médico así? Obvio, obvio, porque me sentía re mal, obvio. Fui a una clínica, estuve un montón de horas dando vueltas, me midieron la espalda, me hicieron una cantidad de estudios, por eso te digo, no puedo más, me quiero sentar. No, pero gorda, gorda, ay, me duele. Diego, pará, mate, no grites. Sofía, no puedo creer, Sofía, te juro, no te estás desgarrando. No, sin casa, no podía más, ¿no sabés? No, se te ve regia, en serio. Sí, estoy bárbaro, lo único que quería era llegar acá y contarte todo a vos, te juro por Dios, no podía más, no podía más. Pero, pero, gorda... ¿Sabes lo que quiero, Diego? Un críquet. No, no, quiero que estemos juntos. Quiero, quiero que me lleves a tu casa, a un hotel, a donde vos quieras, Diego, te pido, por favor. No, todo bien, Sofía, todo bien, pero así, tipo menaja, ¿todá? ¿Hay algo más, Diego? No, está todo bien, vos, yo, la baliza, bueno... ¿Quién es? ¿Quién es? Diego, por favor, sacate todo lo que tengas adentro. ¡Sácatelo vos, gorda! ¡Sácatelo vos, su papelón! ¡Para él, Diego! ¡Hay que tener la secundaria, ¿cáles? ¡Para noches! Hola, sí, señor, ¿usted quién es? El Ballet Parking, señorita. ¿Usted la doy en el Mercedes Rojo? Sí. Disculpeme, se llevó las llaves y no lo puedo mover. Ay, sorry, sorry, ya se las doy, ¿eh? Ah, para que no. Ya se las doy, señor. ¿Cómo trabaja Vialidad, eh? Gracias. O, señorita, discúlpeme, tal vez no lo notó. Tiene algo atrás, señorita, algo importante. Ay, sí, qué tonta, el almohadón ortopédico. Gracias, señor, se me quedó pegado. Sí, a veces hace efecto sopapa, ojalá. Por eso estaba tan cómoda. Chao, Diego. Pero, Sofía, ¿no trabajas conmigo? Sofía, no puedo creer, se enojó conmigo, pero ¿qué motivo tuvo? No, que tuvo tiene metido. No, mi amor, son apenas unas niñas, 37 y 3. ¿Crees que llame al médico? ¡Mauricio! Bueno, Mauricio es abogado, no médico. Ya sé. ¡Mauricio! Terminá con la panera, ¿eh? No, no. ¿Qué es lo que le dice? ¿Qué es lo que le dice? Para, para, larga todo, larga todo, a mi casa, a mi casa. ¿Qué casa? ¿Qué casa? Bueno, si me decís que sí, te juro que necesito hoy mismo, por lo que te pido. ¡Mauricio! Ay, le llaman. ¿Qué me importa? No, no toqué. Ay, va, tengo oído nada más que para que me llamen. ¿Qué se ha visto? Ay, hola, Elo. ¿Usted va a desayunar? Sí, pero yo me preparo todo, no te preocupes. Ah, bueno, bueno, mal, porque la señora me llama. Hola, Mauri. Hola. ¿Cómo estás? Bien, mi amor. ¿Y Ale, Rafa? No sé, la verdad no sé, estaban por acá. ¿Señora? Sí, la verdad estaba llamando a mi cuñado, ¿ya se fue? No, él no, no. Ah, no, justamente que lo estaba buscando usted. Ah, es que yo creo que no voy a ir al colegio, porque lo tengo medio enfermito, Rafa. No, mi amor, vas a parar todo, yo voy a trabajar. Y sí, sí, Rafa, porque de verdad no me gusta que estés así solito, que te quedes así con la... Permiso, Ale, permiso. ¿Me llamaste? Sí. Ah, bueno, bueno, nos rascamos, no hay problema, la fia acá, no hay problema. No, no, que está un poco enfermito, tiene unas niñas de fiebre. ¿En serio? ¿Tiene mucho trabajo en el estudio? No, no. Y sí, vamos a en chinellos. Ay, que lo tengo yo para en chinellos, ¿qué problema hay? Ahí está, ves, lo atienden. Elo, escúchame, estate pendiente, voz de Rafa, ¿eh? No, 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 está bien, está bien, déjame. No, 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 está bien, no, estate pendiente. No, yo no, señor, usted, no, quédese, tranquila, ni a sol, ni a sombra que lo dejo a este. Bueno, quedamos así. Yo me voy a hacer mis cosas, ¿eh? Sí, sí, vaya, vaya. Sí, sí, vamos a hacer las cosas. Gracias. Permiso, permiso, permiso. Te hacemos la escuela, ¿no? Sí, sí, ahí voy, ahí voy, bueno, mi amor. Anda tranquila. Sí, es que me da no sé qué dejarte solo, ¿viste? ¿Qué se va a quedar solo? No, Rafa se va a quedar solo, pobre, porque tiene un poquito de fiebre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, él quiere igual ir al estudio, pero, viste, no le conviene. Te tenés que quedar en cama, ¿eh? Sí, te cuida, Pato, ahí está. ¡Sí! No, digo, es que si es tanto lío, yo voy a trabajar. No, yo de verdad no quiero molestar. No, Rafa, me quedo más tranquila, yo te lo pido, por favor. Oye, te tranquilizás, vos. Sí, me tranquilizás, yo me quedo. Vamos. Gracias. ¿Te vas ya? Te tenés que poner sobre todo para ese lío, ¿eh? A ver si caes en cama como rejano. No, te pones el colegio. Pareces, mi vieja, después te llamo, ¿eh? Después te llamo. Sí, cualquier cosa me llamás y dejo el colegio, me vengo para acá. ¡Adele, dele, dele, continúe ahí adelante con los paroles, ¿todamos para mí? ¿Qué cosa? Nada, nada, nada. ¿Qué necesita, Loís, acá? ¿Usted qué necesita, doctor? Yo no necesito nada, ¿qué se para de acá? ¿Y dónde quiere que me pare, doctor? Pero, ¿qué es lo que es? No es una cosa que no lo puedo entender. ¿No tiene nada que hacer usted? Sí, cuidarlo usted, quedarme aquí y no dejarlo mover ni a sol ni a sombra. Bueno, perfecto, yo necesito algo de usted. Le pido, por favor, que vaya hasta el kiosco y me compre la revista Mundo Jurídico. Muy bien, yo le llamo al kiosco y se la traen ahora a mediodía. Pero yo no la quiero leer, la quiero leer ahora a mediodía. ¿Qué le necesitas para el mediodía? Es que le vaya a comprar una revista al kiosco, como nada. Bueno, tomate este tecito y yo voy. No, no lo voy a comprar. No, sí, 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 tomate el té necesitas limpio. Por favor, te pido. Yo ahora voy a ir. Hilo, había algo en el fuego, no lo apague. ¡Uy, doctor, que dejé en el fuego! Está hirviendo esto. Dame, a ver, ¿vos cómo estás? No me siento bien, no me siento... Dame, a ver. Estás tibia, ¿eh? Yo me veo re caliente. No, estás bien, vos me parece que necesitas mimos. Por favor. Mirá cómo estás temblando de frío, vení. A ver, ahí está. Bueno, ya vamos yendo al kiosco. ¿Cómo era la revista de...? ¿La revista como que le decía El Mundo de...? El Mundo y la Re Contra Mil Jurídica. Ah, ahí está. El Mundo y la Re Contra Mil Jurídica. Bueno, me doy una duchita y te la voy a comprar. Pero ¿por qué te molesta? El Mundo y la Re Contra Mil... Tomate el té. Lindo título, ¿eh? Tomate el té. Ahora yo le pregunto un título. Ah, vaya, gracias. ¿Por qué la molesta a mi cuñado? Usted tenía que ir al kiosco y la saca a mi cuñado para que vaya a mi cuñado. No, 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 no se equivoque. Yo me tengo que quedar acá porque a mí su mujer me dijo que me quede aquí. No, 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 yo me voy a arreglar con mi señora. Bueno, bueno, ¿qué quiere que le haga? A ver, ¿qué quiere que le traiga? Ahora quiero que se vaya al sastre de don Moisés a buscarme en mi traje. Ah, no, 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 discúlpeme, yo no me puedo mover de aquí. A mí su señora me dijo que no me vaya. Vaya al sastrería don Moisés y me trae señal. Bueno, me pone nerviosa, mire, voy a ir a llevarle y a traerle lo que usted me pida. Pero le digo una cosa, que quede bien claro que yo de aquí no me quería mover y que usted se lo diga a su señora. Señora Patricia, no, que lo que le digo es que me voy un ratito, ¿salgo? Vaya, vale, tranquila. Sí, le voy a buscar un traje al señor, ¿eh? Ya le vengo, ya le vengo. La vanco, ¿eh? ¿Qué hace usted acá? No, nada, no. Yo le digo que no le camine así por la casa, ¿eh? Porque le va a agarrar enfriamiento. Ay, no, iba a ir hasta la casa. Sí, ya sé dónde iba a ir usted, ya sé. Esta es la mía. Ay, ay, pero ¿dónde está? La noche. El sol es mío, en tanto a te. Él va a agarrar, Dios. Y me pidieron que haga reposo. Esa cama. ¿Y por qué se hace rato, ¿sabes? No sé, qué sé yo. ¿Sabés qué? Me avisaron del jone que no tengo las primeras horas de clase, así que me vine a verlo. ¿Cómo está Rafa? Bien, estaba. Qué raro. ¿Por qué sigas? Porque le tengo que ir a comprar una revista. Te quedo con, ¿no? Ah, dale, dale, yo me encargo. Rafa, me vi. ¿Rafa? ¡Pato! ¡Patricia! ¿Y Rafa? Y debe estar en su cama. ¿Ya no está? Sí, debe estar en su cama. Te digo que no está en el cuarto. Qué raro. ¿Dónde estará? ¿De ver acá? Acá. Acá no está bien. A ver, en el baño. No, 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 no. No, 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 no. Rafa, en la cocina. ¡Rafa! 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 ¡Oye! ¡Rafa! ¡Rafa! ¿Qué es que pasa? ¿Y qué haces ahí? Y mi amor, ¿cómo que hago? Me dijiste que no me mueva de la cama. No, ya sé. Lo que pasó se debe haber metido entre la cama y tapado con las almohadas no se veía, ¿no? Claro, lo que pasa es que no sé de qué me hablan. ¿Qué pasa? Que cuando yo entré, vos no estabas así, no estabas... Ay, bueno, no importa, mirá, ¿sabés qué? ¿Qué? Que vine del colegio a cuidarte. ¡Qué linda! Ahora somos dos las que te cuidan. ¿Eh? A ver. No, de temperatura casi nada. No, casi nada. Casi nada. De un lado mi mujer, del otro lado mi cuñada. En lo relativo a la deducción del monto del resarcimiento en la parte proporcional... No, no me la sé que no me está limpido. ¿Pero cómo no te va a entrar limpido? ¿Qué me está diciendo? Es fácil. ¡Limpido, boludo, no! Es que deducir. Hola, papá, hola, mamá, ¿qué hacen? ¿Ves lo que te digo? Nada, vinimos a ver si vos y tu compañerito necesitan algo. No, gracias, señora, muy amable. No, estamos bien, pero vayan si quieren porque tenemos para largo nosotros, ¿eh? Escúchame. Yo te dije que capaz que les contábamos el clima, te lo dije. No, ¿qué clima, papá? Tenemos que estudiar para mañana, tenemos un examen de economía, no sabemos nada. Florcita, ¿sabés cómo es papá y mamá? Somos papás modernos y lo sabés. No está todo bien, mi amor, cuando las cosas tienen que pasar, pasan, mi amor. ¿Qué? ¿De qué hablás, papá? Vamos, Florcita, me chupé el dedo, papá. ¿Qué? Hace cuatro horas que están estudiando, ¿no habrán tenido un recredito? Ay, papá, por favor, te lo pido yo, papi. Sebas, no seas freak, please. Sebas es un compañero de la facultad, ¿qué estás hablando? De verdad es lo que dice, estamos estudiando, señor, nada más, ¿eh? Sí, sí. Bueno, con mi mujer también nos pasábamos estudiando todo el tiempo. Nos conocimos. De tanto estudiar nos salía humo de la cabeza. ¿Vos pedís un solo favor? ¿Se puede ir de acá ya porque necesitamos estudiar? Gracias, sí. No te pongas mal, mi amor, está bien, se va papá y mamá. Te queremos decir que vamos a hacernos nietos en la habitación de servicio y si quieren usar la habitación nuestra la pueden usar. ¿Qué? ¿De qué estás hablando, papá? De todas maneras usen protección, ¿no, nene? En la mesita de luz de mi marido hay cualquier cosa. Pero por favor, le pido, ¿qué protección? ¿Qué habitación? No vamos a ninguna habitación, nos quedamos acá a estudiar, mamá, basta. Bueno, está bien, si les gusta en el living, les gusta en el living. El living. Ah, vos te acuerdas cuando lo hacemos en el living. Están hablando. No, está bien, para que veas que soy un suegro piola, mirá lo que te va a dar acá. Vas a tomar un whiskycito, tranquilo, después de tanto... Señor, muchas gracias, yo no tomo. ¿No tomás? No, no tomás. Le agradezco mucho igual. No importa, todo bien, no importa. Claro que le doy lo otro. Te vamos a dar un habanito para que después de tanto estudiar, a uno le gusta fumar. Tomá. Muy amable. No fumo tampoco, señor. Ay, qué chico sano, Dios mío, la verdad que sos el yerno ideal, pero te vamos a hacer un regalito. Sí, se lo merece. Se lo merece, te lo merece. Se lo merece. Sos muy bueno, nenén, muy bueno. Y te vamos a hacer un regalo que nosotros coleccionamos, mirá. ¿Qué le pasa? Un montón de videos eróticos. Ah, no, 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 loco, basta. Me voy a estudiar al lugar de la esquina, están todos locos, re frictos en esta casa. Vamos, Sebastián, te pido. Qué locura, loco. Chao. Buenas noches. Mi amor, uno les da todo y se van al lugar. Pero qué hicimos mal, qué hicimos mal. No sé qué hicimos mal, mi amor, no sé. Pero evidentemente la juventud de hoy está perdida. No entiendo cómo rara la posibilidad de expandirnos hacia el continente africano. Muy bien, señora, muchas gracias. Sigue con mi secretaria a partir de ahora, ¿eh? Estaríamos esperando al fotógrafo si no le molesta. No, la señora tiene una agenda muy ocupada para mí. En todo caso, usted me llama y le damos una cita para la semana. No sé qué habrá pasado, pero el fotógrafo ya debería estar aquí. ¿Pero usted escuchó lo que le dije? Usted sigue con mi secretaria a partir de ahora. Sí, sigue conmigo. Adiós, señorita. Lo que pasa es que necesitamos la foto. Vaya, por favor, le pido. Adiós. Hasta luego. Por favor. Señora, ¿qué quiere que haga? ¿Le parece que llame a nuestro departamento de prensa y hacemos las fotos ahora mismo? Haga lo que quiera, pero hágalo ya. Bueno, me gusta. Sí, vestuario, maquillaje y un fotógrafo ya. Lo pedí ya, señora. Muy bien, ¿ya escuché? Permiso. Mi amor, estás preciosa realmente. Bueno, no toques mucho, no toques mucho, ¿eh? No, mi amor, estás espléndida. Una reina. El pelo, divina, bárbara. Ahí está. ¿Está bien? Hermosa. Muy bien. Bueno, ya está, gracias. A ver. ¿Comenzamos acá? Yo, espere, espere. Ah, giro. Eh, yo vuelco y cuando vuelvo voto. ¿Salió bien? Me parece que no tengo muy bien el pelo. A ver. La veo que el cabello está un poco... Ah, bueno. Ah, bueno. ¿Por qué, Samusetti? Iv, Iv. ¿Por qué? Y estoy con la suplencia, señora. O sea, hasta que consiga la entrevista con usted... ¿Qué es lo que usted... Yo estoy... Lo que... Ud. Perdón, señora. ¿Qué hace, Samusetti? Acá me saca. Se disparó, señora. Tal vez estoy algo nervioso. ¿Qué hace, Samusetti? No. Acá me saca. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Usted qué es lo que quiere de mí? Es un angular, señora. No me explique pavadas, ¿eh? Sí. No me explique pavadas. ¿Qué es lo que Ud quiere de mí? Sí. Fundamentalmente, señora, el sueño mío. Ay, qué pesado es. Sí, si no me deja... El sueño mío es tener la entrevista con usted, pero... ¿Usted me vio? ¿Eh? ¿Usted me vio bien? ¿De qué modo, señor? Perdón. Termínenla. Deje la cámara porque me está poniendo muy nerviosa. Yo estudié fotografía, señora. Yo estoy viendo. Bueno, le pido por favor. No, no me lo saqué porque es parte... Lo necesito, señora. ¿Usted me vio? Sí. ¿Usted me vio como mujer? Sí. ¿Usted le... Yo soy una hembra fatal. ¿Usted se dio cuenta? Sí, señora. ¿Usted qué opina de mí como mujer, Samusetti? Míreme bien, ¿eh? Ah, espere. Sí. Termínenla. No, no, es que... Pues le voy a romper la cámara, ¿eh? Yo no necesito... Está poniendo... Me está viniendo loca, ¿eh? Es importante. Hay fotógrafos que necesitan poner el ojo. Yo desde acá, señora... Le estoy haciendo una pregunta, Samusetti. ¿Qué es lo que usted opina de mí como mujer? Fundamentalmente para mí, en mi criterio personal. Es una mujer muy talentosa. No, ¿qué dice? Ah. ¿Qué me importa el talento, Samusetti? El cuerpo, quiero saber yo. ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Eh? Es una mujer... Míreme bien. ¡Uh! Es una mujer realmente... ¿Eh? Termínenla. Míreme bien. Sí, me deja... ¿Cómo están mis pechos, Samusetti? Mi tórax... Son bonitos. Son... ¿Qué? ¿Qué? Son... Son segundos. No, es que vi... Samusetti lejos. Tiene dos. Samusetti le... Sí, claro. Samusetti, ¿usted sabe la cantidad de hombres que quieren palmar este cuerpo? Señora, la boca me gusta el... ¿Le gustan mis labios? Es un segundo. Termínenla. Los que estén entusiasmados. ¿Sabe lo que es esto? Esto es carne fresca. Esto es carne de primera comunión. No, Samusetti. Esto es una carne que no se regala, ¿eh? No, señora. Me aburrió, me aburrió, me aburrió. Ay, Samusetti, no lo... ¿Cómo la remo con usted? Me aburrió, me aburrió. ¿Sabe lo que tiene que hacer? ¿Qué quiere, señora? Usted... Vaya para atrás. Está enojada conmigo. Yo, ¿sabe lo que quiero? ¿Sabe lo que quiero? Busca peleas. Sí, sí. Sí, sí. Me quiero pelear con usted. Como que quiere pelearse conmigo. Me quiero pelear con usted, Samusetti. Mírenlo que... No, no. Le rompo la cámara patada. O sea, agarre... ¿Pero por qué se quiere pelear al lado, Fernández? Me vengo a loca. Agarre la caja. Agarre la caja. Agarre la caja porque me vengo a loca. Agarre la... Y sabe lo que tiene que hacer con esa caja, ¿no? Es necesario. Vaya. Vaya, Samusetti. Permiso. Es muy necesario. ¡Vaya! 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 El que no pega cuidado. Sí. ¡Vaya! 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 ¡Eh! ¡Eh! Sí, señora. Antes que la lastime, yo tengo miedo de lastimarla, señora. ¿Qué hacer? Yo tengo la pegada prohibida, señora. Eso me hace... Tuve un episodio callejero. Lastimé a un hombre. Estoy procesado, señora. ¿Pero de qué me está hablando? ¿A Samusetti le puedo pedir un favor? ¿Pero hay que sacarse de esto, señora? ¿Usted es un boxeador de la calle? Hábleme como eso, le pido por favor. ¿Sabés qué? Así, todo así. ¿Entiendes? Sí, sí. Yo tengo la que así. Sí, así, todo así, ahí. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Te voy a romper los dientes. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? ¡Ahí, ya! ¡Ahí, ya, ya! ¡La prisión contra las cuerdas! ¡La prisión contra las cuerdas! ¡El mechón lo cago, el mechón lo cago, el mechón lo cago! ¡Señora, señor! ¡Un break, señor! ¡Un break! ¡No le pegué, señora! ¡No le pegué, señora! ¡La mandíbula! ¡Y sacaste la mandíbula! ¡No te saqué nada! ¡Y sacé qué! ¿Sabés qué? ¿Qué habla? ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? ¿Qué habla, cabrón? ¡No! ¡Y sacate qué haces! ¿Qué te toca? ¿Te ves ahí? Te voy a pegar afuera. Te voy a tener que contar. ¿Y sacaste qué contar qué? Uno, dos, perdió. ¿Qué haces? Señora, perdió. ¿Quién perdió? ¿Quién perdió? ¡Salí acá! ¡Salí acá! ¡Salí qué te pasa a vos! ¡Salí qué te pasa a vos! ¿Vos no querés pegar porque arruga? ¡Arruga! 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 ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Arruga! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Se viene el boxeador, maldito! ¡La botana! ¡La botana! ¡La botana! ¡Señora! ¡Señora! ¡Arruga! ¡Arruga! ¡Vitaluga! ¡Arruga! ¿Qué haces? ¡No, no! ¡Degenerado! ¡Se voy a ir a romper la cabeza, eh! Perdón, señora, perdón. ¡Mándese a mudar! Me incitó. ¡Mándese a mudar! ¿Quién? Nunca más voy a volver a pasar esto. Tengo miedo que ahora no me dé el trabajo. Yo no presto el auto, Juanchi. Lo sabes perfecto, no presto el auto, ¿viste? Y menos a Enrique, ¿qué querés que te diga? ¡Préstáselo vos! Pero no, escúchame, si cuando le dije que era gas, pensó que lo estaba cargando el tipo. ¿Y por qué no se tome un taxi? ¿No tiene que ir? ¡Y no sé a dónde tiene que ir! ¡Enrique! ¡Enrique! ¿Cómo estoy? Estoy caquero, la verdad. Sí, estás bárbaro. No, pero miren lo que es este gamulán. Es una cosa... Es una... ¿Qué me pongo? ¿La camiseta de bambula o está medio fresquete? No sé, ¿un amado o me pongo...? No, 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 así estás bien, está bonito. ¿Estoy bien? Está bárbara, sí. ¿Y Guido, me vas a prestar la máquina? Eh, no lo tomes a mal, Enrique, pero... No, ya sé, te es un codito, ya me lo imaginaba, ya... No importa, pido un coche de alquiler y ya está, ya me voy, no importa. No lo tomes a mal, no, pero yo pregunto, no, de curioso. ¿Tu auto qué pasa? No lo puedo usar. ¿Por qué? Perdí la colita rutera, Guido. ¿Y? Y sin colita rutera no se puede salir de la calle, es un peligro. ¡Ay, por Dios! Pero no importa, tengo que ir acá cerca, es uno de los carritos de la costanera. Ahora esta negra es loca. Me dice, vamos a comer un restaurante de Puerto Madero. ¿Dónde hay un restaurante en Puerto Madero? No se habrá confundido, será el puerto de frutos, ojo. Perdón, perdón, perdón. ¿Vas a ir a cenar con Susana? La invité a comer afuera. No, 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 no. Vení, setate, vení, setate. No, no, es que se va a poder, tirame las agujas, a ver qué... ¿Qué? Las agujas. Sí, ocho y media, dale. Ah, bueno, setate, dale, setate. Tengo tiempo. Para que es difícil sentarse, me puse los preencogidos esta vez. A ver, ¿qué te pasa, calabaza? Bueno, a calabaza le pasa que qué pasa con la guasa. Sí, pero dijiste que había vuelto con el ex novio. ¿Qué, qué pasa? Eh, pero es un chichispío que no me llega ni a los talones. Y encima me tiene un cuique que ni te cuento. Ahora, perdón, ¿ya te la transaste? Si me la trinqué. Si te la transaste. Y más o menos, estamos ahí. Si Dios quiere, hoy me le declaro. Me gusta. Me gusta. Me voy porque tengo que salir los santos piques, porque si no, no llego, no llego. Vení que te llevo al auto, no tengo la vuelta, dale. Macanudo, dije un mudo. Esperá un segundo, por favor. Si preparás, ¿dónde vas ahora? Tengo que buscar la linterna porque afuera se rompió la luz de mercurio y la calle está hecha una boca de lobo. ¿Te gustan los de Jaimito? Yo lo sé todo. Es más, si te gustan los picantes y unos de loros, que te morí. Perdón, permiso. ¿Quieren ir pidiendo las bebidas? Sí, ¿puede ser un vermucito, querés? No, 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 gracias. Ah, no, bueno, entonces tráete un pingüino con vino de la casa y una soda bien fría. ¿Qué? Eh, para mí un agua, un agua sin gas. ¿Un agua? ¿Te vas a oxidar? Yo no... Bueno, está bien. Un agua para la señorita y hielo, no se olvide del hielo. Sería un agua sin gas, un agua con gas para el señor y un vino de la casa. Bien, permiso. ¿Cómo agua con gas? Yo sabía pedir una soda. Déjame a mí, está todo bien. Bueno, contame de la banda, Henry. ¿Qué banda? De la banda, la banda musical. Ah, el conjunto musical. ¿Sabés qué contento que estoy? Ya arrancamos, ya estamos todos. Qué bueno. Le pusimos el nombre. A ver, ¿cómo? Se llaman Los Enríques. Pero, ¿sabés cómo? Con el palito y la S, Enríques. ¿Viste cómo suena eso ahora? ¿Te gusta ese nombre? ¿Te gusta? ¿Y qué onda va a tener? Y un poquito tutti frutti vamos a hacer. Vamos a colocar lentos como trocha angosta, como banana. Y después vamos a poner un poquito de música movida. ¿Musica movida como qué? Y música movida como zapatos. ¿Eso te gusta o no te gusta? Yo estoy allá arriba, estoy chocho. Está bueno, está bueno. Yo la verdad que, nada, la paso re bien con vos, Henry. Yo también, negra. ¿Te puedo hacer una pregunta, negra? Pero la verdad, el otro día me dijiste que éramos amicopios. ¿Qué es eso? No, yo te dije, te dije que éramos amigobios. Ahí está, ahí está. ¿Y qué es eso? Porque yo no, la verdad te digo, yo tenía ganas de, una vez me hacías esto, me... No. ¿Qué? Que tengo ganas de algo más formal. Yo te voy a explicar. Ay, se me hierve la cabeza, me ponés nervioso, me ponés nervioso, no sé. Yo ya sé qué me querés decir. Bueno, va, no sé. ¿Qué cosa no sabés, negra? Que, que, lo que pasa es que yo en este momento quisiera algo más frío, ¿entendés, Henry? Más que, Susana, más que... Y más libre. ¿Sos hippie vos? Ah, sos hippie, niña. Ah, no te puedo creer, esto es tu macho. ¿Cómo tu macho a mi obvio, dirás? Que se me largó de grosero. No, no, ¿qué haces, che? ¿Cómo estás? ¿Qué haces acá? Nada, estoy acá, mi socio es el dueño de este restaurante. Claro, y lo vine a buscar ahora porque vos tenías allá. Ah, ¿sí, ensayar qué? Que no te conté. Entre otras cosas vine a Buenos Aires a formar una banda de rock and roll. Ah, buenísimo. No sabés cómo suena, es una masa, es espectacular. Él también es músico, contale, gente. Sí, yo también, acá tengo una banda, como dijo ella, una banda, esa cosa rara, dice banda, ¿qué banda? Un conjunto musical. ¿Una banda? No, se dice que la... Bueno, no importa, está todo bien. Que estoy contento, acabo de ir a Si lo sabe, cante, nos ganamos el canario. ¿Pero qué canario? Estamos, me está sonando bien, ojo que Pipo Mancera nos está buscando. Cuando nos busca Mancera, ¿viste? Sí, que está sonando bien, ojo y son tan buenos, entonces los invito. Uy, ¿en serio a dónde vas a ir? Tenemos el contacto con un capo de una discográfica. La semana que viene vamos al estudio. ¿En serio? Si querés te podés prender con tu banda. ¿Cómo se llama tu banda? Y los Enriques. Bueno, con esa banda, ¿te querés prender? Pero claro, lo que vos digas, no sé. Ahí llegó mi socio. Sí, gracias. Sí, ahora lo arreglamos, lo arreglamos. Sí, sí, sí. Sí, me encantó. Yo tengo un pálpito. Bueno, no sé, para mí vos tenés mucho carisma. Bueno, para mí. No sé, ¿te imaginás tocando en obras, Henry? ¿En obras qué obras? En obras sanitarias. ¡Susame! ¡Voy, voy, voy! Esta mina que rara, ¿eh? ¿Pero cómo voy a cantar en la oficina donde pago el agua? ¿Pero qué me quiso decir? ¿Que me quiere mandar a los caños? Esta mina me está cachando, me está cachando. Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento, porque en aquel momento en que llegaste a mí. Tengo el corazón contento, porque en aquel momento en que llegaste a mí.